y pasa al arbitraje, y ahí fue una victoria diplomática argentina importante, pasa al arbitraje del ministro plenipotenciario norteamericano en Buenos Aires, en el concierto de Buenos Aires, que se llamaba Buchanan, el arbitraje en la puna de Atacama. El tema que en ese momento, digamos, fue más, terminó siendo un arbitraje más favorable a Argentina que a Chile, porque Buchanan con bastante imaginación dividió, digamos, la línea en discusión en la puna en 7 pedazos. 4 se lo dio a Argentina, 2 se lo dio a Chile, y 1 estaban todos de acuerdo en lo que había propuesto buscarla. Bueno, el conflicto con Chile, pero prácticamente vuelve roca y pone en marcha la visita a Río de Janeiro, que la hace en julio de 1899, es decir, en enero de 1899 está, ¿no es cierto?, en febrero, Checho de Magallanes, y en julio está en Río de Janeiro. Acá toma como base, digamos, el acorallado San Martín, vuelve, ¿no es cierto?, el crucero ligero Patria, que había estado, y otro crucero más, que no me acuerdo cuál es el que lleva, tenemos tres buques. Nuevamente, acá la flota, los buques de guerra, se transforma en instrumento de la diplomacia, porque, ¿no es cierto?, los buques son donde Roca hace toda la recepción, el agradecimiento a las atenciones del gobierno, ¿no es cierto?, del gobierno brasileño, el ministro de Marina, ¿no es cierto?, también integra la comitiva, y entonces, digamos, la Armada juega un papel muy relevante en cuanto a instrumento, son como grandes embajadas flotantes, ¿no es cierto?, que van transmitiendo, y todo el personal, es mucha la gente que viaja, es mucha la gente con la cual se, ¿no es cierto?, se toma contacto. Estos dos viajes son la inauguración de la diplomacia presidencial, no solamente en Argentina, en toda la región, los dos son iniciativa de Roca. Campos Salles, en agosto de 1900, retribuye la visita. Acá Roca delinea una idea de política exterior, ¿no es cierto?, que en realidad la mayoría de los historiadores de la política exterior se la atribuyen al varón de Río Branco, que es la idea de la BC, Argentina, Brasil y Chile, ¿no es cierto?, como un trío de países que en América Latina podían jugar un papel diferente al resto. Pero en realidad, el que diseña esta idea es Roca, con estos dos viajes que hace a comienzos de 1899. Yo agregaría que acá, ¿no es cierto?, como dijimos, la segunda presidencia, la ocupación de la Antártida para mí es el punto central. Diría que la inauguración del puerto militar, del puerto Belgrano, juega un papel muy importante en esta idea, ¿no es cierto?, también de los espacios marítimos, una idea muy, digamos, muy importante, y una cantidad de obras que se hacen, sobre todo en todo lo que es la costa patagónica, ¿no es cierto?, para navegación, y se llega hasta, ¿no es cierto?, hasta la Antártida. En cuanto, yo diría, al tema de, ¿no es cierto?, que se termina resolviendo recién en mayo, en mayo del año mil, en mayo del año 1902, con los llamados Pactos de Mayo, donde el tema de la equivalencia naval juega un papel muy importante. En realidad, en las, ¿no es cierto?, en algún momento el presidente chileno, que ya no era de razo y se llamaba Riesco, en algún momento el manda un emisario a hablar con Roca, entonces le dice, mire, hago una síntesis, dígale al presidente chileno que por cada acorazado que encargue Chile, Argentina va a encargar dos, que entonces mejor encontremos una solución pacífica, porque cada acorazado que encargue Chile, Argentina va a encargar dos, ¿no es cierto?, en un momento que Argentina tenía ya, a diferencia de 1879, en 1902, una diferencia en población y economía muy diferente, ¿no es cierto?, sobre, muy superior a la que tenía Chile. El tema, ¿no es cierto?, de que los grandes acorazados jugaban el papel decisivo, ¿no es cierto?, en un conflicto bélico con Chile, Roca la tenía totalmente clara, tenía muy en claro que la guerra del Pacífico, en gran medida, estratégicamente, no tácticamente, pero estratégicamente, se había definido en el mar, ¿no es cierto?, y que la Argentina tenía que tener una flota superior a la de Chile, ¿no es cierto?, en la idea de que esa es la forma de evitar, de evitar, ¿no es cierto?, de evitar la guerra. Es decir, en la medida en que Argentina tuviera unas fuerzas armadas y en convicto una flota superior a la de Chile, esa iba a ser la forma de evitar la guerra, y al presidente chileno se lo explica, ¿no es cierto?, con total claridad y directo. Por cada acorazado de ustedes, nosotros vamos a encargar dos. O sea que, piénsenlo, porque, ¿no es cierto?, estamos decididos a... Bueno, ahí donde este tratado, ¿no es cierto?, de los pactos de mayo de equivalencia naval, que internacionalmente fue muy analizado, muy estudiado, como un ejemplo, ¿no es cierto?, donde nuestros dos, y acá uno ve que en esa época en la Argentina, digamos, la brecha tecnológica que había en materia militar, y lo mismo pasaba con el ejército, con la gran depotencia, una brecha tecnológica muy cercana, diríamos, ¿no? Es decir, muy cercana. Cuando uno observa estos dos acorazados argentinos, los dos acorazados que en astillero italiano se fabricaba para Argentina, y los dos acorazados que en astillero británico se fabricaban para Chile, bueno, ya de acuerdo al acuerdo de equivalencia naval por los pactos de mayo, entonces, los dos países dejan, suspenden, sus respectivos dos acorazados en ese momento. Bueno, los dos que Chile habían cargado en Gran Bretaña pasaron a la Armada Británica. Y los dos, ¿no es cierto?, sabemos que Argentina habían cargado en Italia, se vendieron a Japón, y que fueron los que, y esto los japoneses siempre lo tienen, ¿no es cierto?, muy en claro, y eso ha generado algo que los japoneses siempre lo tienen presente, nosotros no tanto, porque no lo recordamos, una simpatía de Japón hacia la Argentina. Porque esos dos acorazados, ¿no es cierto?, que la Argentina le vende a Japón en aquel momento, fueron los que decidieron la guerra ruso-japonesa en el ámbito marítimo, que fue la decisión estratégica de la guerra, que después, ¿no es cierto?, le dio la ventaja a Japón para terminar la guerra. Lo que quiero decir es que en ese momento realmente, es decir, la brecha tecnológica que hoy es tan grande entre las Fuerzas Armadas de los países desarrollados, de las Fuerzas Armadas de los países medianos, en aquel momento, ¿no es cierto?, y lo mismo pasaba con los cañones cruz, ¿no es cierto?, en el ejército. Es decir, la brecha tecnológica era muy, ¿no es cierto?, muy próxima en este sentido. Esto, yo creo, también juega un papel, ¿no es cierto?, muy importante en la visión de Roca. Es decir, yo afirmaría esto, ¿no? Es decir, creo que Roca fue de los presidentes argentinos el que tuvo, ¿no es cierto?, una visión más clara respecto de los presidentes argentinos, subrayo el concepto, es que tuvo una visión más clara sobre la importancia de los espacios marítimos, ¿no es cierto?, y el poder naval, ¿no? Como dijo Romero antes de ayer, ¿no es cierto?, en el círculo militar hay una, digamos, unas maniobras navales que Roca también las menciona en su mensaje al Congreso, en la cual, ¿no es cierto?, dice, bueno, reúne la flota 70 buques de todo tipo, ¿no es cierto?, 9 buques acorazados, hasta los avisos, ¿no es cierto?, y 7.000 tripulantes, ¿no? Era una gran maniobra, ¿no es cierto?, naval conjunta en el año 1901 con concritos incorporados, ¿no es cierto?, con concritos incorporados en las tripulaciones, donde muestra en aquel momento, diríamos, lo que, un momento yo diría muy culminante en lo que podía ser, ¿no es cierto?, el poder, en gran medida generado frente al peligro de Chile, pero también hay una visión de largo plazo, ¿no es cierto?, respecto a la importancia del poder naval. Entonces yo, me entusiasmé un poco, voy a cortar acá entonces. Bueno, ¿qué es lo que quiero marcar con esto? Para sacar, ¿no es cierto?, una conclusión. Posiblemente Roca ha sido, ¿no es cierto?, uno de los presidentes con más visión estratégica de largo plazo en cuanto a los intereses de la Argentina. Sin duda, es el que concretó la expansión territorial, ¿no es cierto?, más importante, que hoy, digamos, más allá de que hoy está cuestionada por el tema, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios, fue esencial para la Argentina. Y que en aquel momento no era tan claro que era un interés nacional tan prioritario y tan extenso, ¿no es cierto? Yo siempre digo, para ubicar esto, todavía, el primer manual de enseñanza de geografía escolar, que dice que la Patagonia es argentina es el de 1873. Hasta 1873, el manual de enseñanza escolar, que se enseñaba como la fórmula del catecismo, una pregunta, una respuesta, una pregunta, una respuesta, pone... La Patagonia, no lo enseña que es argentina, la Patagonia es, vienen los países de América del Sur y Patagonia. Dice, bueno, es un territorio que solamente lo habitan unos pocos indios salvajes, ¿no es cierto?, que no es de soberanía de nadie y lo pone ahí aparte. Ese mismo año, es el primer año, que el manual de enseñanza de geografía chileno dice que la Patagonia es chilena, que lo escribe Barros Arana, un gran, digamos, voy a decir una especie de perito moreno o está en el lado ceballo nuestro. Es decir, no estaba tan claro, ¿no es cierto?, en ese momento, por eso no lo habían ocupado los británicos ni nadie lo había ocupado porque no había... la idea, y la idea de Dargo empezaba mucho respecto a que esto realmente no tenía, ¿no es cierto?, no tenía sentido económico. Sí estaba claro hasta el Río Negro que esto tenía... Eso sí había un consenso que hasta ahí había, pero que todo esto había que ocuparlo, era un tema muy discutido en aquella época, ¿no es cierto?, en aquella época. Que Roca lo hace cuando es presidente, ¿no es cierto?, como ministro de guerra, tiene el apoyo político para llegar hasta el Río Negro, que es lo que tenía ese sentido, ¿no es cierto?, ese sentido económico. Sin lugar a dudas, más allá de los espacios territoriales, ¿no es cierto?, es el presidente que más hizo por la modernización y el perfeccionamiento, ¿no es cierto?, de las fuerzas más. Pero creo que realmente recordarlo a Roca en su centenario que se cumple el domingo es un acto de justicia. Hoy las conmemoraciones, recuerdo de Roca, no surgen del Estado, surgen de la sociedad civil. Bueno, y en este caso, yo creo que el centro naval es exactamente un ejemplo de lo que es, ¿no es cierto?, la sociedad civil. Funciones o acciones que en otra época tenía el Estado, hoy en este tipo de cosas tiene que estar a cargo de la sociedad civil. Y yo agradezco y reconozco, ¿no es cierto?, al centro naval por esta oportunidad de haber podido recordarlo a Roca próximo a su centenario. Muchas gracias. Gracias.